¿Cómo están amigos? El día de hoy nos encontramos nuevamente en busca de un libro aquí en la Biblioteca Pública Municipal Alonso de Ercígui Zúñiga. Este espacio que siempre está abierto para ti, pero que en estas especiales condiciones, debido a la pandemia, estamos llegando a través de esta cápsula. Y el día de hoy tenemos este libro, llamado Raptados, una novela gráfica de Huevo Díaz y Omar Campos Oniri. Una lectura especialmente recomendada en estos días, donde la reflexión en torno a los conflictos raciales que azotan el mundo, nos puede llevar a un interesante crecimiento como sociedad. A propósito, los autores citan un párrafo de Charles Darwin. Esos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y gracienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas se puede creer que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Esta novela gráfica está basada en los raptos perpetrados en 1881 contra 11 Cahuéscar y en 1889 en contra de 11 Selknam, ambas etnias de Tierra del Juego. Por supuesto, una interesante reflexión a través de esta novela gráfica, por supuesto, para que podamos también poner en su justa medida el etnocentrismo que ha caracterizado la conformación de nuestra sociedad. Raptado, esta novela gráfica cuenta también con la edición de ocho libros. Y por supuesto, puedes encontrarla no solamente aquí en la Biblioteca Pública Municipal Alonso de Ercilla y Zúñiga, sino también puedes loguearte en BP Digital. Es una biblioteca pública digital que funciona tal cual como una biblioteca común y corriente. Tú ingresas con tu RUT, accedes a la cantidad de libros que quieras descargar, puedes reservar el préstamo y una vez que se cumple un periodo determinado de tiempo, por ejemplo dos semanas, el libro deja de estar en disponibilidad para tu lectura. De esa manera se protege los derechos de autor de los escritores. Bueno, queremos darte un gran abrazo desde acá, de la Biblioteca Pública Municipal, de parte de todo nuestro equipo y contarte que vamos a seguir acompañándote en Buscadolio. Gracias por ver el video.